Muy bien amigos, en esta oportunidad con uno de los competidores de esta hermosa carrera, Cristian, bienvenido a Codegua. Dígame, ¿cuál ha sido tu experiencia deportiva en esta comuna? Gracias a ustedes por estar acá asistiendo en esta linda carrera. Ya para mí es la tercera carrera que participo. Es una carrera linda en varios aspectos. Primero en el paisaje. Vamos a recorrer paisajes muy lindos de acá en la sexta región. La organización también siempre se ha preocupado de los competidores, con puntos de abastecimiento, con ambulancia, etc. Así que bueno, esperemos que sea una carrera linda, no tengamos ningún accidentado. El nivel de competidores es altísimo. Espero ser uno de esos, si no, tener un buen lugar en la general. Cristian, muchas gracias. Te deseamos la mejor de la suerte y que todo te salga muy bien.